Buen día, qué lindo que amanece, que estés desde temprano, amaneja, porque habíamos amanecido, abrazados, estaba el árabe, el árabe y la Barbie, abrazados, abrazados, porque tenemos muchas caras hoy de realmente que cuesta arrancar, de que hay ganas de seguir durmiendo, la lluvia te tira un poquito para abajo, pero, nosotros para qué estamos acá, para ponerle alegría a la mañana, para divertir, qué lindo domingo el de ayer, yo me lo gasté todo, y el sábado también, divino, divino el sábado, chupó mucho, chupó mucho movimiento, estuvo la marcha, estuvo, qué marchota, un marchón, creo que fue uno de los marchones, medio millón de personas, un medio así, tanto, tanto, y lo que no, y lo que no apareció, y la gente que en realidad es una marcha, más allá de todo, una marcha para todo el mundo, para la sociedad, pero, un marchón, uno de los marchones más grandes, pero Dios mío, mucha salida, porque también hubo, a la noche explotó, y a la noche explotó, todos los boliches, así que increíble, todo era increíble, la calle, como cuando vos salías por la calle, el tránsito que había, yo no sé, era un principio de mes, marcha, todo, todo sumaba para que todo sea una noche feliz, un fin de semana espectacular, divino, divino, la verdad muy lindo, y después había dormido cuatro horas nada más, porque en realidad, como un animalito, me levanto a la misma hora de todos los días, a las nueve, te acostas a las cuatro o te levantas a las nueve, te acostas a las seis, te levantas a las nueve, te acostas a las nueve, te levantas a las nueve, todo a las nueve, entonces a las nueve, entonces según lo que el cuerpo ya se acostumbra a eso, y nueve de la mañana del domingo yo despierto, no, no podía creer, de la mañana del domingo, no, no digo, bueno, ya me levanto, no, me quedé un poco más en la cama, muy temprano, muy temprano, muy temprano, muy temprano, buen día, ¿cómo te va? Muy temprano, pero muy temprano para un domingo, y dije, yo me voy a dormir después en nada, y no me dormí más, mira, ¿qué dicen putas? ¿cómo va? Hola, hola, hoy en día, ¿hay que pintar? Ah, sí, sí, muy bella, muy bella, no, es la vida de la mujer, 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 odio el mundo, listo, tiene razón la negra, siempre me decía, ay, vos no sabés lo que es, tenés que arreglarse, y digo, no te arregles, es una paja, boludo, ¿a quién le gusta? A no ser que te encante, entonces te convertís en modelo, y estás 24 horas, que te están pintando, que te están arreglando, haces tutoriales de la verga, pero la verdad, la verdad, ¿a quién, a quién le puede gustar estar todo el tiempo emperifollándose, arreglándose, todo el tiempo, dedicándose a ponerse ropa, sacarse ropa, mirarse en el espejo, a subirse una foto, a mirarse con filtro, a mirarse de nuevo, a subir otra historia, a buscarse de nuevo, a ponerse otra ropa, a cambiarse de look, esa no va, joder, que laburo, que laburo, que te hace mal al cerebro, tenés que poner mucho ánimo, mucho desastre, tenés que ser muy adoradora de vos misma, tenés que estar todo el tiempo creciendo, que el centro del universo sos vos, y la ropa que te pusiste, no, y eso de maquillarte, porque el maquillarte lleva un tiempo, bueno, Barbie, es hermoso que te lo hagan, si viene Mavi Autino, y me maquilla toda la mañana, dale, Mavi. Vos no tenías que haber hecho torta a Mavi, torta te hacías vos, y vivías con Mavi. Ah, qué bueno. Ahora es que yo no tengo que ir a ningún lado. Qué bueno que ustedes, las mujeres, tienen esa posibilidad de mejorarse la cara, producirse y mejorarse la cara, pero muchísimo cambia. Sí, pero es lo único que tenemos a favor, el resto es, tener que estar siempre cambiando, el tipo con un traje ya está, el tipo se pone un traje, un jean, una camisa, un saco, se olvidó, siempre tiene que andar con su zapato, su zapatilla, y olvídate, la mina, que el zapato, que el zapato que le haga juego, que si la media, que si no, que si es sandalia, si es cerrado, que la uña, que la tenés que tener pintada, chupámela, loco, chupámela. Señora, señora. No lo distinto. Bueno, a pesar de todo quedaste pregurado. Gracias, no, pero esta mañana me levanté y hice tiqui, 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 tiqui. Porque ella ya sabe, ya tiene el dominio. Igual lo detesto, lo detesto, digamos, me vuelve loca que alguien como vos se levante a las seis para matizarse. Y que no me queda otra. No, ¿por qué no te queda otra? ¿Podrías no ser Barbie? Ahora me lo decís. No, pero podrías no ser Barbie. Sí, podría. La verdad es que me equivoqué. No, no te equivocaste, vos disfrutás hacerlo. Yo quiero saber cuál es el disfrute, porque no entiendo. Cuando yo miro el Instagram y miro gente, digo, ¿qué hacen? No, yo no llego al extremo. ¿Qué hacen? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué tanto? Yo no llego al extremo de andar cambiándome de ropa que la pose. Yo sale lo que sale y listo. A mí me cuesta, a mí me gustaría también levantarme y que me pongan una careta y salgo con una careta. Pero sé que el precio para ser Barbie, maquillarme, si no que no me conoce ni monja, no son más de la tristeza. Pero no hay un placer en el ir transformando el ojo, transformando la cara. Sí, sí, sí. Cuando voy haciéndome, por ejemplo, poniéndome la pestaña, ya voy poniendo cara. Voy haciendo... Yo no me... Un día me voy a filmar las caras que yo pongo boquita, tiro el pómulo para arriba, hago como fan fatal, gordo pelado con dos pestañas. Pero bueno, lo voy haciendo como una especie de auto, convenciéndome de que estoy quedando linda. Pero bueno, es así. Pero ¿cuántos años? Así que la llevas a Barbie en tu cuerpo. Veinte. Ah, pensé que más toque. No, veinte, no, veinte, veinte. Y como es, este... Nada, lo disfruto, pero cada vez lo hago más... Españolita a la ceta. Y españolita a la ceta. Señora a la ceta. Hay mucho calor acá adentro. Lo que pasa es que, bueno, son veintas y si cada vez lo hago más automático. Ya no sé ni... No me fijo en lo prolijo. Pum, pam, pam. Va a ser esto, eh. Pestaña a la vida. Pero está muy prolijo. Muy bueno. Pero está atrato, pero en vez... No, una vez viniste con una... Con una... Con una... Esa línea, mirá, mirá, me lo dijiste. Es que no la toleré. Es que no la toleré. La guía más torcida que me hice... Debeleñar los líquidos arriba... Es como un cuadro mal puesto. Para mí era un cuadro que estaba torcido. Pero cuando llegó a casa y me dijo, el cuadro torcido. Y ese cuadro se me suelte siempre. Y yo le digo, te voy a poner un plástico. Fui, ¿te fuiste? Y yo le puse así. Y volvió después. Resulta ser que en el párpado móvil de arriba... Este... Este... En el... Sí, sí, sí. Seguí hablando. Dale que la valla a ustedes. Resulta ser que en el párpado móvil de arriba, el izquierdo... Yo estaba corococo, corococo charlando... Y la señora me estaba mirando. Y me miraba, me miraba, me miraba, me miraba... Y me dijo, esa línea está mal. Me dijo, ¡Ay, what! Y me fui. Y es el día de hoy que lo sigo pensando así. Y me voy, me estoy maquillando, me estoy haciendo el delineado. Y a la vez, está la torcida, está la torcida, está la torcida. No, hasta que lo hago perfecta, gruesa o finita. Es que tengo la voz muy Graciela Borges hoy. Me volvió Graciela Borges. Porque también fue un feliz sonido. ¡Ay, qué fin de semana que tuve! Ahora, cuando te producís tanto... No, no es tu caso, digamos. Pero te producís mucho una mujer que se produce mucho, 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 mucho. A la mañana siguiente no es la misma mujer con la que estabas a la noche. No. No es parecida. Ninguno, nosotros tampoco, Carlos. No, estamos a la mañana. Y se acuestan con Gilda y no se quieren despertar con Rita Haywood. Por eso lo lindo es como cuando John Crawford y Betty Davis hacen... ¿Qué pasó con Rita Haywood? Que Betty Davis cada vez se pone más arriba. Divino es llegar a viejos... Y ya no querés... Capa sobre capa. No querés sacarte el maquillaje. Que te pones uno arriba del otro, entonces... Una capa. Toma, mira, es mi vida. Acá está mi vida. ¿Qué has sacado? Una capa así de cosas, viste, de maquillaje. Qué bárbaro ponerse... Igual es hincha pelota. Debe ser. El arreglarse, una cosa es irse bien a trabajar. La gente le gusta mucho, mucho, mucho. Yo entiendo que son placeres, pero yo será que me dedico a la radio. Entonces, con que venga todos los días vestida. Igual a nadie le molesta. A mí tampoco. Entonces, pero cuando tenés que empezar a pensar... Uy, a ver qué me tengo que poner. No, ya está mal. Hay algo que para mí no funciona cuando yo tengo que pensar qué me tengo que poner. El qué me tengo que poner ya es algo que está mal. Que me hace daño cerebral. Ya perdés la comodidad. Por eso ahora me decían... Uy, salieron los cortos. Salieron los cortos, me decían a mí. No, que salieron los cortos. Estuvieron todo el fin de semana los cortos. Pero no era. ¿No viste cómo vino Humberto hoy? ¿No viste cómo vino Humberto? Sí, pero todo el fin de semana los cortos. Y hoy cuando vi dije... Está medio lloviendo. Yo me pongo los cortos. Ya es noviembre. Vos sabés que la negra recién hablaba de los placeres. De los placeres. Por ejemplo, que te maquillen. Y yo me remití a un placer que perdí. Que no lo vivo hace un montón, montón de años. Y me encantaba que era ir a la peluquería y que el peluquero te lave la cabeza. Ay, qué lindo. Eso es un placer. Eso es un placer. Eso es un placer. Que el peluquero te lave la cabeza es el pedacer más grande del mundo. Ahora le agregan masajes. No lo siento más. Claro, vos sos pelado, mi amor. Un montón de tiempo. Placeres que perdiste. Placeres que perdí. No lo viví más. Y yo lo primero que dije a él, qué linda sensación. Porque apoyaba la cabecita ahí. Y yo tenía a Daniel Wilson, peinador y estilista uruguayo. A media cuadra de la avenida Pirrastegui. Y me hablaba, me charlaba y yo como que me dormía. Qué linda sensación. Qué linda. No te pueden masajear la bocha. Pero, ¿con qué excusa? Sí, bueno, pero ya no soy masajista. Masajeame la cabeza. A veces que hay gente que le cuesta mucho provocarse placeres. Sí. Viven, por ejemplo, hechos mierda de la espalda. Ay, no sabes. No sabes. Bueno, anda un masajista, anda un osteópatas, anda un kinesiólogo. No, lo que pasa es que... No, pero es crónico. Sí, es crónico. Anda, mejorate, boludo. Hacete bien. Hacete bien. Hacete bien. Si la vida es para que te pasen cosas lindas. No para cargar con cosas de mierda. No, ya va a pasar, ya va a pasar. Ya me va a pasar. Qué linda más doblada. Pero también hay gente a la que le gusta mostrarse todo el tiempo sufriendo. Mirá todo lo que sufro. Mirá todo lo que sufro. Mirá lo que estoy sufriendo. Hay que sufrir para vivir. Pero hay gente, pero ya tienen un estilo. Ay, me duele. Anda a hacerte ver. Claro. Y si no te quieres hacer ver, llama a un masajista. Hay de todos los precios. No es que no podés pagar algo. Hay de todos los precios en el universo. Hacete un masaje. Qué sé yo. Busca mejorar. Si hay algo que te está haciendo mal, mejoralo. ¿Para qué lo vas a seguir teniendo encima? Sacatelo de encima lo que te hace mal. Pero qué lindos esos placeres que uno sabe que son placeres que tanto lo extrañas como vos, el de la cabeza. A mí el masaje en la cabeza me da una cosa. También que con pelo hace clic, 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 clic. Y te relaja todo el cuerpo a partir de ahí arriba. Y tenés razón que ellos se ven en la peluquería y en las peluquerías empezaron a incorporar el que te da, te lava y te masajea. Y te la chupa. Y te la chupa. Es hermosa. Es hermosa, chicos. Pero, no, pero vos... Tendría que ser un servicio. Un gran servicio. Daniel Wilson. Pero es verdad esos placeres que decís... Ay, me quiero quedar acá un poco. Aceptar. Como decía la negra, hay gente que no acepta el placer. El que le hagan bien. Claro. Hay gente que quiere que le hagan mal. Y cuando... Que le hagan mal. No, que no le hagan... Que no le hagan nada y que todo siga como está. ¿Me entendés? Entonces es como que no hacen nada para procurarse mejorar. Hay una cultura del... Procurate mejorar. ¿Qué querés que te diga? Hay una cultura del no acceso. Que es verdad que hay masajistas que... Pero hay de todos los precios. Pero hay como una cultura de que... No, yo... Pero hay gente que crece creyendo que no se merece cosas. Entonces yo voy a ir. ¿A qué voy a ir yo? Yo voy a ir a que me hagan masaje. Masajista, ¿para qué? Masajeate. Hasta que encuentres a uno que te va a encantar. Y que te va a hacer bien. Y a veces es como nada. Estirarse. Estirate. ¿Qué es eso? Date placer. Date placer. Porque la vida no te los da. A veces no te los da. Dátelos vos. Tendríamos que tener uno todas las mañanas cuando nos despertamos. Yo quiero a alguien que me haga en la cabeza. ¿Cómo me gustan los masajes en la cabeza? Y en los pies. En los pies y en la cabeza. La planta de los pies y en la cabeza es lo más. A mí el pie todavía, ahora mucho más, pero... En un momento el pie me daba cosquilla. Entonces tenía que relajarme mucho como para que me puedan masajear la planta del pie. Porque ya venía su pie. Pero igual la gente que no quiere que lo toques, algo le pasa con el placer. O sea, si vos te da cosquillas. Y en el fondo no te podés relajar con que alguien te esté dando placer. ¿Sabés qué pasó? Para mi gusto. A mí de chico, mi tío Lito... Ah, no, más te hacía cosquillas. Te hacía cosquillas hasta llorar. Es horrible que te hagan él. ¿Y a vos te gustaba? Tortura. No. Porque nosotros íbamos... Tío Lito. En un momento... No, 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 no. Y era una tortura. Claro que ellos lo usaban como tortura. Porque cuando vos decías... No, no, no quiero, no quiero. Y estaban llorando. Ay, no, pobrecito. Éramos chicos. Y lloramos... Pero no te hacía cosquillas en los pies. No. Te hacía en la... Sí, pero te quedan las cosquillas. Y después vi mucho Batman, las antiguas. ¿El Batman antiguo? Es verdadero. Sí, sí, hay una tortura. Con plumitas. Sí, sí. Y frescas. Qué buen Batman. Para mí es el mejor Batman del rival. Adam West. Adam West. El mejor Batman y el Robin tan puto. El joven maravista. Cómo me gusta. Los trajecitos verdes. Los trajecitos de tela. La capa corta. La capa corta. Y César Romero como el guasón que le había... Ah, la tremenda. Maquizado arriba del bigote. La tremenda. Y la gatúela de Julie Newman. Sí, claro. Ahí es para la gatúela. Capó. 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 ¡Costá! ¡Flash! Pero es verdad que nos tenemos que dar plástico. Acá la producción me pasa un dato muy interesante que dice que Humberto en short parece a Robin. ¡Eso es Robin! ¡Eso es a ser plaquito y todo! Decí que Robin era más peticito. Sí, muy peticito. Eso es muy alto. Robin tenía que ser peticito porque nunca le tenía que sacar protagonismo a Batman. A Batman, claro. Entonces Robin tenía que ser peticito. Pero los trajesitos que hubo en traje, por favor. El libro se le va a mojar. Se le va a mojar el libro. Él está todo tapado. Pero va con el libro así, con las hojas para arriba. ¿Usted es la gente que no sabe llevar cosas? Hay que darles un instructivo a los de Globo o a los de Rapia o lo que sea. Una bolsa. Se le va, por ejemplo, un libro. Va llevando un libro de un lado al otro. Hoy llueve. Él está todo, todo, todo camuflado para que la lluvia no lo toque. Pero está llevando un libro, taporte. Lo estamos viendo por la ventana. ¿Y el libro cómo lo lleva? Con manito para arriba y de todas las hojas. Y las hojas para arriba hacia la lluvia. Para que crezcan. Mínimo llega húmedo. Si tiene una... Y se mira, lo mira. Si llega a tener una dedicatoria, la gota que cae en la dedicatoria. No todavía está, tarda. ¡Dale, nene! Se está tapando para no mojarse. Ah, se tapa con el libro. Estamos usando el libro. Qué bárbaro la gente que tiene... No sabe a quién dejando el libro, pobre. Es acá, es acá. Ah, la gente andando a llevar el libro, por favor. Me pone muy nerviosa la gente que no hace lo que tiene que hacer en el momento que tiene que hacerlo. No te dejes estar, Globo. Y sigue en un momento diciendo, no, no está acá. Bueno, dale, buscá el agua. Esa gente que le falta sangre, ¿ah? Que me pone nerviosa. Pobres padres. Ayer vi, estoy mirando, mucho padre, todo agachado, cruzando boca calle. Estás repleto de padre, agachado, cruzando boca calle, con niños que, viste que ahora se usa mucho el monopatín. Entonces, los padres van agachados, el nene de menos de dos años, agachadito, se te va a caer el pendejo, pelotudo de mierda, se te va a caer vos, boludo. Al chico, y basta de esa cosa de ver, al chico, al chico se lo ata. Al chico no se lo saca a la calle. Al chico se lo saca como un perro en una habitación. Le pones un arnés y lo saca. Es necesario, es necesario, es necesario ahora darle a todos los chicos un monopatín. Un monopatín. No, pero un monopatín. No, el otro día vi un nene. Y van con el monopatín, pero van cruzando la calle. Usalo en la vereda, usalo en el bar, hijo de puta. Cruzan la calle con el monopatín, con el pibe que no se puede ni tener agarrado porque tienen dos años los nenes. Dos años. Un monopatín chiquito que andan fuerte. Había una señora que era la abuela. No. No avanzaba y el nene se le fue una cuadra. Y yo miraba, porque dije, yo salgo corriendo a un cano. El nene agarró el monopatín y se le dijo, y la abuela, tranquila, no, vení, vení. ¡Lautaro! ¡Lauti! ¡Lauti! Se le escapo el nene. Se le escapa el nene. Pero es necesario, digamos, yo entiendo que los padres amamos a nuestros hijos y los primeros que hacemos el cuidado va por primero que cualquier otra cosa. Pero esto no es cuidado. No. Esto es darle el gusto a un nene de cruzar la calle. Tenés que cruzar la calle en una avenida, lleno de autos, con un semáforo que está por cortar y el pelotudo del padre llevando al nene que no tiene la culpa de que el padre fue tan boludo. Y agachados mal porque la posición es muy tremenda porque corres riesgo. Riego de vida. Cuidado en la esquina, Lauti. ¡Lauti! En la esquina, parae. Pelotuda. A uno se le fue, que viste que yo vivo en la bajada, a uno se le fue. Venía el nene, el más chiquito, en esta poronga, monopatín. Y el más grande en una bicicleta como que... Y el pibe se zapó en la bicicleta y llegó a la esquina. Se le mató. O sea, digo, basta, crúzalo. Crúzalo y María Campos. Y ahí los colectivos no perdonan a ningún chico. Y ahí no te perdonan a ningún chico. Y por el pendejo Abil la frenó, que tendría, no sé, siete años. Y ella corría atrás. Ahora, no te da... Dos pibes, bajada. Los dos con ruedas que van más rápido que los pies. Lógica. Es nada más que es lógica. Ni alguien. Vos te das cuenta. O sea, no necesitas haber ido a la escuela. Claro, claro. Tenés que saber que va en bajada y que va en rápido. ¡Ay, me estás atado! ¡Ay, me estás atado! Y encima se canta lo hizo en la calle. No, no, no. No, lo agarró y los amarrió. Una vez armó un quilombo porque uno... Vieron a una madre con un hijo atado. Hay que atarlos. Hay que atarlos. Hay que atarlos. Le hicieron un quilombo a esa pobre mujer. Y estaba protegiendo a su hijo. Pero cada uno sabe cómo es su pibe. Eso. Si vos eres un chico que no para... Yo diría, no lo saques a la calle hasta los cinco o seis años. No. Pupilo, pupilo. Para mí pupilo. Para mí el pibe molesto. Preferible que se drogue adentro del colegio. La reposibilidad del colegio. Brogarse, no sé. No, no lo sé, pero digo, cuando son pupilos duran hasta los quince, que es cuando quieren que duren, ¿no? Claro, que duran hasta los quince. Hasta que es fácil manejarlos. Cuando vuelve te reprocha mucho, pero le tenés que decir siempre, lo hice por tu bien. Yo soy tranquilo. Antes se hacía, sí, los chicos que vivían en el campo, los mandaban a estudiar a donde había escuelas. Y donde estaban las escuelas eran en otros lugares, no eran donde estaban en el campo. Y se quedaban a vivir en la... Y en Europa, que los mandan a unos internados ricos, ricos, y se encuentran con todos, chicos de ricos y todo. ¿Y vos quién sos? Pero esos son los niños... Y me gustó el Anjoli, Anjoli. Son los niños ricos que tienen tristeza. Niños ricos con tristeza. Después se drogan. Pero ellos todos juntos, después te gobiernan un país. Sí, pero digo, es que es preferible al chico mandar a educarlo a esos colegios o darle todos los gustos y llevarlo en monopatín cruzando la calle. No, ni un extremo, ni un extremo, ni un extremo. Me parece que las dos cosas son malísimas para un pibe. ¿Qué hacer? Darle todos los gustos a un chico. ¿Cómo pensarlo? ¿Vas a ser más feliz porque hagas eso? No, y los gustos, en realidad el chico, si vos le das más libertad, el chico quiere libertad. Y agarra la calle, ¿y cómo agarra la calle con un monopatín? Y no se lo dejes a la abuela con el monopatín, el chico y el monopatín. No le dejes... Sí, esto es un muy buen consejo. No, no, no y no el chico con monopatín y viejo al lado. Es viejo, viejo, chico y monopatín. Es un combo que no lo puedes llevar ni con papas ni con una gaseosa extra large. No podés. Es un combo impensable. O perdés pibe o perdés abuela. O perdés a los dos. O perdés a los dos. O perdés a los dos. El monopatín se va a lastimar. El monopatín va y viene, pero el viejo y el nene no. El viejo quiebre y el nene no. No llega, no llega. Sí, yo tenía un tío que regalaba muy mal, equivocado. Por ejemplo, un pibe hiperquinético, un pibe más o menos inestable, le regalaba muy chiquitito, por ejemplo, un juego de dardos de verdad. No, no es así. Se va a lastimar. No, está bien el dardos que tiene punta. Yo era ese niño y me regalaron una pistola Robin Hood de aire comprimido. ¡No! Yo practicaba con la pistola en la frente del hijo del portero. ¡Pero no! Se la pegué acá un día. ¡Está mal! Esos juegos no sé si están buenos. Habría la puerta y las cerradas. Habría la puerta y las cerradas. No, no era bueno. No, no. No teníamos aire comprimido y siempre queríamos jugar con aire comprimido. Y después nos habían hecho unos chalecos de piel con cuero y mi hermano me decía, vas a ver que te tiro al chaleco. Y no pasa. Y no pasa. No. No, no, no. Y me hacía pum. Y no pasaba. No, no pasaba. No son buenos juegos, no son buenos regalos. No son buenos regalos. Es que es difícil hacer buenos regalos. Humberto hace muy buenos regalos. Porque los chicos, ahora igual pensás, en otras épocas eran como más escrudo que había tecnología. Ya regalar un arma era feo. No regales armas. Claro, no regales armas a un chico por policía de plástico. Y nosotros nos regalaban no de plástico, aire comprimido. Que un ojo se lo sacaste. Un ojo se lo sacaste. Sí, mínimo el chico llega tuerto. Tuerto lo dejaste. El chico llega tuerto. Tu hermano llega tuerto. El juego se llama tu hermano llega tuerto. Tu hermano llega tuerto porque... Te lo dan a vos y el tu hermano llega tuerto. Es buenísimo el juego. Yo tenía un hermano muy hábil que sabía que... Y cómo hacían. Pero vos tenés un hermano medio torpe. Y se paraba, a ver, jugando. Y se le tira, se le sube y te tira el ojo. Que da sin ojo. Que da sin ojo. Bueno, y esto me hizo acordar también que le regaló a un nenito muy chiquitito un karting a motor muy poderoso. Entonces estaba andando en una quinta porque lo estrenaron en una quinta. Y es una tragedia. ¿Por qué? Agarró a la tía, a mi tía, a Dori. Que tenía como una especie de piernas muy grandes. Elefantiosis. Eso. Y la partió al medio oscuro para arriba a la tía. Y todos yendo a buscar a la tía. Y al nene que lo mira, pero el nene no tiene la culpa. Porque lo está subiendo al nene en un auto con una potencia bárbara. Que no es un buen regalo para el nene. Claro. Faltaba que le regalen el aire comprimido y arriba del auto y va. ¡Pah! Escuchá, Coquito Fernández, que le regalaste a Mirko el auto. El auto, la moto. Ahora lo usa Nikito. La moto. Ay, ¿lo viste, Aniko? No, no, no. ¿Qué era? La moto. Le regalan autos, así, todo. Cuando querés hacer un muy buen regalo y no va para esa altura. Hay que saber. Hay que saber. Para todo hay que saber un poco. Hay que saber. Hay que saber. Hay que tener un mínimo de coherencia, ¿no? Pero bueno, esas son, no son maldades. No, y aparte la verdad es que se lo guardaron y el chico cuando ve, lo va usando a medida que puede. Al año no, a los dos años no, al tercero se tuvieron. Fíjate que bien Marley, que todo contó, porque la verdad que ese chico tiene nación cuna de oro. Con todo lo que tiene, con todos los juguetes que ya, digamos, no, ya que están buenísimos, en buenísimo estado y todo lo demás, los va a donar. Y sí. Porque no tenés tiempo de jugar todos los días. O sea, no le alcanza el año para jugar con todos los juguetes. ¿Y sabés qué tienes que decir? Para mí que iba a ser como algo que sería, ¡el nombre de Mirko! ¡El nombre de Mirko! ¡El nombre de Mirko! ¡Y tirar regalos! El único que le falta a ese nene ahora, ser el protector de una sociedad. ¡Claro! Ser el protector del alma de la gente. ¡El nombre de Mirko! ¡El nombre de Mirko! ¡El nombre de Mirko! ¡Y tirar regalos! ¡Juguete! Humberto. Se siguen las protestas en Chile, ¿eh? Sí. Súper lunes de protestas en Chile, la gente está a full en la calle, y bueno, porque las soluciones que buscan no son soluciones que modifiquen nada la problemática del pueblo y la economía del pueblo. Entonces... 30 años vienen atrozados. Estábamos hablando de accidentes en el ojo, y una de las noticias que viene de Chile es la cantidad de personas que perdieron un ojo por causa de la represión. Han dejado cientos de personas... Tuertos. Tuertos. Han dejado tuertos por los gases de... por los balas de goma, los balines. No le regalen armas a los policías de Chile. No, no. Porque... Sáquenselas. 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 ¿Quiénes son aquellos a los que gobiernan? ¿Qué necesitan? ¿Qué les pasa? Yo creo que saben. Es como reinado. Yo creo que era maravillosa la economía porque el pueblo estaba calladito, y ellos se acostumbraron a un pueblo callado, y de pronto pensaron que no existía el pueblo. No saben a quién gobiernan, porque si no ya hubiese hecho algo. No, cambia el gabinete, pone otras medidas... Es como él está haciendo el boludo, porque lo que realmente piden, más allá de todos los cambios, es que se vaya a él. Claro. Ese es el pedido principal. No, esa parte no la entendí. No, esa parte no la entiendo, chicos. No entiendo lo que están diciendo. Es muy difícil. Es muy buen... ¿Cómo era la canción del rey, que era de sui generis? Yo era el rey... Y el pueblo sabía de alguna cosa... Y ya de la cima... Claro, porque era como un pueblo... Es verdad, el rey en general no sabía lo que pasaba. No tenía idea. Mandaba a algunos súbditos a mirar de qué se trataba. Y dependía de la mirada de estos súbditos, los Marcos Peña. Dependía de esas miradas para saber el pulso y el calor de lo que pasaba en el pueblo. Y que le podían decir cualquier cosa. Y hoy sigue pasando lo mismo, Humberto. Lo mismo. Si siempre hay alguno que... Pero que te cuenta lo que vos querés escuchar. Votamos, que votamos, por la favor.